Esta habría sido gatillado por celos. Esta es la historia, es bastante escabrosa por decirlo menos. Este es un hombre colombiano que estaba despechado porque su ex pareja, el día anterior se había ido a convivir con su actual pololo. Él, por celos, va hasta el sector donde viven y lo ataca con un arma de fuego a corta distancia, a la actual pareja de la mujer, y lamentablemente lo hiere de gravedad. Esta es derivado, en este caso, a urgencia en el Hospital San Juan de Dios y lamentablemente en horas de la madrugada también falleció. En este caso, este hombre colombiano se entregó de forma voluntaria a la XXVI Comisaría Pudahuel, en la comuna donde vive, y va a ser formalizado durante la jornada de hoy. También, en este caso, la Fiscalía Centro Norte ha determinado que se ha abrigado homicidios en conjunto con el laboratorio criminalístico de la PDI, quienes recabaron antecedentes como evidencia biológica, levantamiento cámaras de seguridad y también poder tratar de incautar el arma de fuego utilizada por este sujeto. Vamos a escuchar también declaraciones por parte de la PDI. Concurrieron hasta el Hospital San Juan de Dios, por cuanto en dicho lugar se encontraba una persona fallecida producto de impactos balísticos. Asimismo, el equipo multidisciplinario se trasladó hasta el lugar de ocurrencia de los hechos, ubicado en calle Martínez de Rosas, de la comuna de Quinta Normal. En dicho lugar, se procedió a la realización de múltiples diligencias con la finalidad de establecer la autoría de él o los imputados del hecho. En base a las diligencias realizadas, se logró la detención de un sujeto de sexo masculino de nacionalidad extranjera.